Vamos a ir a votar con el pañuelo verde y nos vamos a ir a la vigilia y tendrán el resto de los compañeros este compañeras nos vamos a ir turnando porque tenemos capacidad para hacer las dos cosas decimos no se trata de algo imposible para nosotros son ámbitos naturales estamos haciendo trabajo también desde la base en todas las provincias trabajando con senadores y senadoras tratando de llevar los petitorios de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro seguro y gratuito que integramos desde su misma fundación que fue en el 2004 2005 más allá de que como vos bien decís desde el 98 nos pronunciamos en un congreso de la central esté en favor de la interrupción voluntaria del embarazo y de la despenalización del aborto hoy creemos que estamos más en condiciones creemos que el tema de la educación sexual es algo que se entiende más es algo que se exige más incluso desde las familias creemos que podemos dejar una sociedad mejor de la que recibimos en cuanto a la adquisición de derechos y el derecho a decidir para nosotras es muy importante no se trata de aborto si aborto no es simplemente si es legal o es clandestino y la clandestinidad lleva muchas mujeres jóvenes a la muerte sobre todo a las más pobres eso es lo que venimos diciendo pero porque las compañeras de los barrios sobre todo de los distintos territorios son las que más preocupación tienen por este tema no tenemos un entusiasmo enorme vemos lugares en los cuales hemos crecido yo les decía santa fe por ejemplo mi provincia donde se han armado más comisiones este locales que las que teníamos cuando éramos una sola cta el espíritu de rebeldía que en otro momento uno lo hubiera podido asignar y atribuir más que nada a los jóvenes pero que hoy es verdaderamente lo que impera en el conjunto de la clase trabajadora porque no es natural no es natural que debamos resignarnos a que en este país la economía cada vez esté más ajustada cada vez esté más enfriada a que debamos acostumbrarnos a que el consumo interno sea cada vez más este más magro para todas las familias de las clases populares y para nosotros eso es mayor pobreza y crecimiento de la indigencia esto es un gobierno de ricos para ricos y de pobres cada vez más pobres verdaderamente para nosotros es inmoral y por por ende vamos a seguir en la calle como lo hemos venido haciendo y apostamos a tener una central que esté con autonomía a la altura de esta demanda histórica de todo nuestro pueblo no hablamos de otra unidad que no sea la unidad en la calle no hablamos de otra unidad que no sea la unidad por las reivindicaciones y las demandas de la clase no hablamos de otra unidad que no sea la unidad para tener una patria justa libre y soberana y para que nuestro pueblo sea feliz eso si logramos mínimamente poder enamorar nuevamente como lo estamos viendo por eso entusiasma este creo que vamos a tener una muy buena concurrencia en las urnas más de un millón doscientos mil afiliados y afiliadas a nuestra central este qué sé yo a elección directa para renovar más de 15 mil cargos en todos los órdenes nacional provincial los las regionales los locales los cargos de congresales 2.900 mesas o sea es un ejercicio de democracia directa sin precedentes para nosotros para toda la clase trabajadora decimos esto no ocurre en la cgt en la cgt con todo respeto de los compañeros y de las formas de organizaciones que ellos definan pero es otro tipo de ejercicio de la democracia a la hora de elegir las conducciones para nosotros la conducción se eligen las urnas por el voto secreto directo de las y los afiliados